La planeación de menús puede formar parte de tus hábitos de alimentación consciente y estrategias de autoactividad o de la diabetes. El día de hoy te compartimos un tip que te puede ayudar en este proceso. El problema que suele haber con la planeación de menús es que muchas veces el tener planes estructurados puede no ser muy realista con tu estilo de vida o te encuentres frecuentemente sin poder llevarlos a cabo al 100% porque la vida simplemente no te da. Esto puede hacer que sientas que fallaste o que acabes por comer cosas que no disfrutas y que no satisfacen tus necesidades. Por eso, el tip que te podemos dar es hacer tus planeaciones flexibles. Tu planeación no tiene por qué ser rígida. Permítete la posibilidad de cambiar el plan si de momento quieres otra cosa. Un tip que le suele ayudar mucho, por ejemplo, es plantear cierto número de platillos sin asignar un día específico. Por ejemplo, así a lo mejor te es conveniente y cómodo hacer con antelación unas tres comidas diferentes a la semana y decidir al momento qué se te antoja más. Y el resto de los días tener la posibilidad de comer lo que haya sobrado de esos platillos o hacer alguna preparación rápida y que te guste con los ingredientes básicos que sueles tener en tu cocina. Otra cosa que le suele funcionar adicional a esto es tener siempre un plan de reserva en caso de que algo no salga como lo planeas. Para esto, pregúntate qué podrías comer si no tienes tiempo de cocinar. Esto te puede ayudar a no sentirte restringida o comprometida y a estar preparada en caso de contratiempos. ¿A ti te gusta planear semanalmente tus comidas? Cuéntanoslo en los comentarios y no te olvides de darle like, guardar y compartir esta publicación. Esto nos ayuda muchísimo a que más personas nos encuentren y podamos seguir haciendo este tipo de contenido.